Hablando de mujeres y traiciones Se fueron subiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas rosas contra mias De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Le dijo que es un rico compañero Que no hable de mi presencia de las almas Le dije que no somos excelentes Adoramos de los padres que nos pagaron